Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un maravilloso día. Hoy traemos un nuevo proyecto, vamos a hablar de The Tavern, ¿vale? Supongo que habrás entrado también con bastante prisa porque estás viendo que la preventa, bueno, yo la estoy grabando el día antes, ¿vale? Pero el vídeo lo subiré mañana, por tanto será el día de hoy. Y que sepas que la venta privada va a ocurrir el día 4 de marzo a las 7pm. ¿Vale? Horario UTC. O sea, creo que eso juraría que son las 8pm o las 6pm de hora España, ¿vale? Pero bueno, lo podéis revisar. 7pm UTC. Antes de entrar en el vídeo, como siempre, agradeceros todos los comentarios, likes y suscripciones. Toda la gente que utiliza mi link de referido se agradece muchísimo. El canal ha crecido un montón, así que te invito a que te suscribas y que le des a la campana. ¿Por qué? Porque mis vídeos es de brutal importancia que los veas en los primeros días para entrar. Antes que nadie y beneficiarte de eso en caso de que quieras entrar. ¿Vale? Vamos a ver qué es de Tavern. Que sepáis que la preventa con Whitelist ya hubo un soldado, ¿vale? Hubo un soldado. Entonces, vamos a entrar a ver qué es, pero antes de nada vamos a ver en qué momento estamos en el roadmap. Como podéis ver por aquí, ya se han lanzado las ideas, hicieron todo el diseño. Tienen el KIC hecho, ¿vale? Una cosita que para mí aún le falta es la auditoría, que creo que va a ser muy, muy, muy importante. Pero entiendo que no tienen fondos para hacer la auditoría, por tanto, esperarán a hacerla cuanto antes. Una vez que tienen el KIC hecho y tienen cartera multisig, que lo vamos a ver luego, ¿vale? En ese sentido no me preocupa. No estoy preocupado por un Rookpool. Estaría más preocupado porque el contrato no tenga ningún exploit y no pueda pasarles nada. ¿Vale? Es más el miedo de ese. Entonces, como veis, ya está todo listo para la venta pública. Y lo que nos falta es lanzar la venta pública, ¿vale? Así que entonces vamos a verlo primero de todo. ¿Qué es de Tavern? Pues va a ser un protocolo de ingresos pasivos, ¿vale? Un PIP. Va a estar basado en los proyectos de nodos, pero va a tener cambios. ¿Cuáles son? Va a tener una gamificación, o sea, va a estar basado en el gaming con NFTs. Nuestra inversión inicial no se va a perder. ¿Por qué? Porque va a tener un valor en forma de NFT. La duda que nos genera luego es si esos NFT van a tener de verdad demanda en el mercado. Pero bueno, en principio no perdemos como en otros nodos, ¿vale? Y luego va a tener unas rewards, unas recompensas que van a ser sostenibles en el tiempo, ¿vale? O eso, pero meten. Entonces, el protocolo va a permitir comprar breueries, que entiendo que esto es como el NFT. Y ello es lo que va a producir met. Esto es parecido a otros juegos que he subido aquí, que tenéis en el canal. No sé si te lo voy a dejar por aquí arriba, si no te lo dejaré en el final del vídeo, la lista de reproducción de los Play to Earn, ¿vale? Entonces, aquí explica un poquito los problemas que fueron habiendo con los nodos, el problema de tener unos APRs altísimos, que no dan... Lo que es lo que digo siempre, cuando os traigo estos proyectos al canal. Sé que os encantan, pero la realidad es que es imposible que se mantengan en el tiempo, salvo que está entrando una cantidad de dinero desmesurada todos los días, ¿vale? Entonces, lo he comentado por aquí, que pierdes la inversión inicial, ¿vale? Y que tienen, pues, falta de atención en la liquidez. Entonces, ellos, ¿cómo lo van a solucionar? Lo van a solucionar, pues, ganando el MIT de forma pasiva, con NFTs, ¿vale? Con la gamificación, controlando el supply de Brewery, de los NFTs, y poniendo que se puedan comprar con LP tokens, ¿vale? Con descuentos, con bonos. Y luego, como pone por aquí, el código será auditado, que de momento no está, y el equipo tiene KIC. Entonces, una cosa que me gustó bastante es la comunidad, que es muy grande, está muy activa, y os recomiendo que os paséis por el Discord, porque ya veis que hay muchísima información que leer. Esto lo que significa es que se están tomando el proyecto en serio. Si, sinceramente, si fueran a hacer un Rookpool, yo no creo que no he visto ningún proyecto que escriba ni la mitad de esto. O sea, mirad la locura, que esto es solo announcement, ¿eh? Eso es solo el canal de los anuncios. Lo estuve leyendo antes, me mareé de toda la información hasta que encontré cuando era la pre-denta y todo. Así que, por favor, dejad un like después de este trabajazo, porque la verdad que fue bastante denso poder encontrar toda la información, ¿vale? Entonces, no lo he dicho antes, que sepáis que el proyecto corre sobre la red de AVAX, y se va a poder comprar con USDC. Entonces, necesitarías comprar Avalanche, no, sobre la red de Avalanche, y vas a tener que comprar AVAX. Entonces, compras AVAX en tu exchange centralizado, te lo envías a tu wallet, y de ahí lo pasas en Trader Joe a USDC, ¿vale? Entonces, vamos a ver MET, que va a ser el token, ¿vale? Es el token de utilidad de TAMB. Va a estar emparejado con USDC, que es lo que acabamos de decir ahora. Va a tener una tasa de venta del 10%, y en las primeras 24 horas, para evitar los bots y evitar que la gente vaya solo a hacer dinero, va a tener un 25%, ¿vale? Total supply, 2,5 millones, y va a ir dividido así. Va a estar bloqueado por un año. Espero que con el tiempo lo bloqueen por más, porque un año me parece muy, muy poco. Me gustaría ver cuatro años, por lo menos. Pero bueno, en principio, veremos la duración del proyecto, como digo yo. Yo creo que al principio en estos proyectos está bien ir jugando, pues reinvirtiendo, sacando un poco, reinvirtiendo. Yo creo que al final lo importante es no sacar tu inversión inicial cuanto antes, porque eso machaca el proyecto, pero en el mismo tiempo, como digo yo, es muy complicado el dilema moral de, vale, quiero que el proyecto dure, pero al mismo tiempo yo quiero tener beneficios. Entonces, como digo yo, eso es complicado. Para el proyecto lo importante es que nosotros reinvertamos, pero para ti como inversor lo más seguro es dejar correr beneficios y sacar tu inversión inicial cuanto antes. Entonces, ahí el dilema moral de si crees en el proyecto o no, si el proyecto va a tener una larga duración o no. Vale, vamos a ver los brevories. Entonces, los brevories es un especial NFT, ¿vale? Entonces, que te va a recompensar con una cantidad fija de MET al día. Esto es igual que todos los otros proyectos que hemos subido aquí, ¿vale? Luego, bueno, nos explican que podemos ponerlo en tu Discord con tu ID, para lucirlo y lo que sea. Uno de los beneficios de brevories es que puede ser transferido, como decíamos antes, puede ser vendido, y eso es lo que hace que tu inversión inicial no se pierda, pero como digo yo, va a necesitar que tenga una demanda detrás. Además, porque si yo me lo compro a 100 dólares y nadie lo quiere, a lo mejor luego lo tengo que vender a 10, a 5 o a 1. Entonces, va a depender mucho de que la gente lo quiera. Va a haber tiers, ¿vale? El tier 1, el tier 2 y el tier 3, y nos va a dar un 2... Bueno, aquí no nos dice cuánto nos da, pero 2 MET al día, entiendo que sí, un 2%, un 3% y un 4%, porque nos valen 100 MET, ¿vale? Recordemos, el MET va a salir a un dólar, aunque luego supongo que oscilará, podrá subir y podrá bajar una vez que esté en el mercado. En la fase de preventa, juraría que se puede mintear, a ver, es que ahora moví todo, ¿dónde lo teníamos por aquí? A ver si lo encuentro, no, va a estar más para abajo. En la fase de preventa, creo que se va a poder mintear, es que no sé dónde lo vi. Mira, va a haber 6.000 brevories, ¿vale? Va a haber 6.000 brevories. Y poco a poco se va a ir subiendo el precio en baches, o sea, entiendo que van a ir de 100 en 100, de 1.000 en 1.000 o algo así, van a ir subiendo el precio, ¿vale? Nosotros vamos a poderlos comprarlos o mintearlos, ¿vale? Y vamos a ver... Bueno, para la de la whitelist, ellos van a tener MET, van a tener cosas, van a tener un 10% de descuento. Esa gente que está con el whitelist, yo no lo estoy. Yo me entré tarde del proyecto, ¿vale? No sé dónde lo vi, chicos. Es que es lo que digo, es que es tan grande todo esto, que esto es muy importante que lo leáis vosotros, porque son muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. No, esto ya es un computador... Bueno, da igual. No me acuerdo por dónde había visto eso, ¿vale? A ver si funciona... Ahí, perfecto. Luego, va a haber un periodo de fermentación. Esto es interesante, ¿vale? Esto lo decía, pero el periodo de fermentación es 14 días, ¿vale? Entonces, va a ser como... Es un cooldown system, ¿vale? Que va a penalizar a la gente que haga el claiming, que reclame muy habitualmente. ¿Eso qué va a hacer? Pues, obviamente, que el proyecto dure más. Entonces, me gusta que lo vendan así, que jueguen con el papel de como cerveza, de taberna, pues la fermentación durante 14 días. Entonces, si tú estás claimando muy habitualmente, va a hacer una penalización de 14 días para volver a claimar. Luego, las fees, vamos a verlas un poquito más tarde. Vamos a terminar de ver cómo comprar Brewery, ¿vale? Brewery va a costar 100 MED. Recordemos que el MED va a salir a un dólar, a un USDC. Entonces, y nos van a pagar con MED, ¿vale? Teoría, as long as de... Mientras que el NFT tenga vida. Aquí nos hace un ejemplo. Por ejemplo, para un tier 3, con una inversión de 10.000 dólares, te daría un retorno de 146.000. Ya arranca mal con esas cosillas, porque es lo que te digo. Me gustaría ver un proyecto en el que el retorno fuera con 10.000 dólares, pues a final de año, 15.000. Es una locura, un retorno de un 50%, ¿sabes? Y creo que le daría mucha más viabilidad a todos estos proyectos. Porque al final, los proyectos se te sueltan mucho dinero o no funcionan. Entonces, ¿cómo podemos comprar Brewery? Lo podemos comprar directamente en las tabernas. Lo podemos comprar en un Marketplace, ¿vale? En una página web de NFTs. Lo podemos... Compounding one using your payment mid... Vale, o sea, claro, con el MED que vamos a ir generando, con la MED que vamos a ir generando, se va a poder, haciendo un interés compuesto sin climearlo, lo vamos a poder convertir, ¿vale? Y luego también va a haber los HomeKids, que nos va a permitir crearlos. Los HomeKids, ¿qué van a hacer? Para la gente que no pueda permitirse entrar al proyecto con 100 dólares, lo que van a hacer es que se van a poder comprar, si tú no tienes los 100 dólares, y te va a producir un beneficio de 0,5% de APR diario. ¿Vale? O sea, 0,5 MED al día. Entonces, si no te llega para comprarte los Brewery, te vas a poder comprar un HomeKid, ¿vale? Entonces, si alguno no puede entrar con 100 dólares, vas a poder entrar con menos cantidad comprando el HomeKid, ¿vale? Luego, el supply de Brewery, como el tiempo progresa, más Brewery irán apareciendo, irán ganando más MED, ¿vale? Entonces, para prevenir el escenario de que haya demasiada inflación on MED, el supply de Brewery va a estar controlado. Pero bueno, no nos dicen cuánto hay de inicio. Sé que salen 6.000, pero no sé si va a haber más o si van a ir sacando más cosillas. Vamos a pasar por aquí. Madre querida. Bueno, aquí, chicos, ya tenéis, pues, un poquito cómo va a funcionar esto, ¿vale? La experiencia general para ir upgradeando, para ir subiendo de nivel. Pues, creo que no voy a entrar en todo esto, porque si no, madre querida, tenéis por aquí, pues, cuánto te cuesta el Turbojet, 150 de MED, y te vais viendo lo que te da. Esto es como un busteo. Tenéis que ir viendo otros niveles, no voy a explicar cada uno de los niveles, porque es una tontería. Pues, si gastas 25 de MED, te va a dar una cool fermentación que va a hacer que decrease el 5%. ¿Esto qué quiere decir? Lo que os decíamos antes, por ejemplo, si nosotros hemos climeado, vamos a tener 14 días, ¿vale? de fermentación, que es de penalización para volver a climear. Entonces, si nos gastamos 150 de MED, nos va a decrecer un 15% los 14 días. O sea, yo creo que se nos bajaría a 12 días. No sé hacer el cálculo de cuánto es un 15% de 14 días, ¿vale? Y nos bajaría a 12 días. Entonces, hay que ver si nos compensa gastar 150 de MED para tener esto. ¿Eso qué va a hacer? Pues, como siempre, cuanto más use el MED, que es el token de utilidad, más valor va a tener y mejor va a ser para el ecosistema, ¿vale? Luego tenéis por aquí las responsabilidades, un poquito que podemos hacer staking con el LP, el APR que nos va a dar, ¿vale? Entonces, también que sepáis que los que queráis entrar al proyecto, simplemente se puede hacer un staking con el LP. No sé yo el riesgo que tendrá eso. Luego va a haber reputación, ¿vale? Va a haber reputación y se va a poder la reputación... Si tú tienes una buena reputación, vas a pagar menos tasas. Y si tienes una mala reputación, vas a pagar más tasas, ¿vale? ¿Cómo va la reputación? Pues las tenemos las clases de Novice a Maestro Cervecero. Si eres un novato, vas a pagar un 18% y si eres un crack, vas a pagar un 12%, ¿vale? Tenéis que echar por ahí qué es lo que cambia la reputación, cómo se puede poner la reputación, cómo se puede subir, pero básicamente, como siempre, comprando Brewery, pues por 10.000 tanto, por 20 tanto, por 30 tanto, y eso es lo que va a hacer modificar, ¿vale? Las tasas, tenéis por aquí lo que decíamos antes, las tasas van a ser de un 10 a un 20 y de un 25 en la salida para prevenir que los bots bombardeen todo esto. Luego, no creo que tenga mucho más. Una cosa que me gustó es donde estaba lo de los juegos que vi antes lo de los juegos, pero es que, claro, es que llevo un par de días leyendo sobre este proyecto, chicos, pero es que son tantas cosas que aquí está, que a veces no las encuentro. Va a haber un juego de los dados, ¿vale? Que cada 60 segundos es como una ruleta y lo que va a hacer es que el contrato va a tirar 6 dados y nosotros tendremos que aceptar el número. Podemos aceptar si son pares o nones, creo. Si las aceptamos, doblaremos la apuesta y si aceptamos exactamente el número que es o lo que sea, podremos ganar siete veces nuestra apuesta. Y esto va a tener un 5% de fees, ¿vale? De lo que se gane, de la gente que gane, la taberna se lleva un 5%. Entonces, de ahí también se va a generar beneficios. Entonces, como veis, es un proyecto de nodos, ¿vale? Que incluyen muchas cosillas. Luego, sobre la base, a mí me tiene buena pinta. ¿Qué pasa? Va a depender de lo de siempre entrando. En un acceso anticipado es posible que se pueda sacar dinero, pero eso ya es cosa vuestra. Luego, como veis, hay muchísima gente en el Discord, por tanto, eso es buena señal. Es bueno ver que hay cerca de 9.000 personas. En el Twitter, no me acuerdo cuántas eran, pero hicieron por aquí, que lo estaba revisando antes, hicieron un proyecto, un sorteo y tenían 500 likes y 500 y pico comentario. Todo eso quiere decir que tiene gente. Y aquí 7.000 followers, no sé cuántos son comprados, pero la verdad que lo veo que está bastante bien. O sea, tiene una base detrás, tiene un proyecto por detrás. Entonces, para los que queráis participar en esa preventa, en esa, perdón, preventa, sí, en esa preventa pública, tendréis que entrar al Discord, ¿vale? Y por aquí informarán. Mañana estará aquí en lo de anuncios, habrá el link y habrá todo eso. Imagino que será venir aquí, clicar aquí para participar y entrar con la cartera y se podrá hacer el minteo de los Breweries. ¿Vale? Aunque de momento no han dicho nada. Yo, al momento de la grabación, no tengo más información. Si mañana tengo, como hago siempre, os lo dejaré en el comentario. Por ejemplo, el link para entrar, el link para participar o lo que sea. ¿Vale? Sé que es muchísima información, pero, bueno, lo quería sacar así. No sé si me dejo algo por encima. Estoy viendo por aquí. creo que esto no lo comenté, que es bastante importante. No están auditados, eso es lo que no me gusta. Tienen el KIC, lo tienen hecho, se puede comprobar aquí. ¿Vale? Y la cartera va a ser multisig, esto es muy buena señal. Entonces, yo aquí, sinceramente, no me da el feeling de con todo el trabajo que hacen de que vaya a hacer un root pool. Más que nada, tienen escogidos a dos miembros de la comunidad, entonces va a ser muy complicado, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Como digo yo, aquí todo puede pasar. Entonces, como digo siempre, nueva recomendación de inversión, cualquier cosilla, chicos, me la dejáis en los comentarios. Si sabéis algo o si me ha cometido algún error, por favor, corregidme en los comentarios y nada más. Cualquier cosa para los comentarios, ¿vale? Nos vemos en la próxima, chicos. No olvides suscribirte. Chau, 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 chau.